Mujeres Talento de Mujeres Talento se destacó allí y desde eso ha asumido un papel de mucho liderazgo entre las mujeres, capacitándoles, enseñándoles ese arte y ese don que tiene, que es hacer manualidades y hacer accesorios. Ella nos acompaña, es Lina, más conocida como Lina U, accesorios. ¿Cómo estás Lina? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Lucero, Julguita, por la invitación. Cuéntanos primero que toda esa participación en Mujeres Talento, ¿qué representó y cómo logró de alguna manera canalizar? ¿Cómo es el liderazgo y esa capacidad que tienes? Yo me presenté en el año 2007 cuando estaba el alcalde Fajardo, la doctora Lucrecia, liderada en este programa de las Mujeres Jóvenes Talento aquí en la ciudad de Medellín. Me presenté en el 2007 y obtuve mención de honor en emprendimiento empresarial, pero ya venía trabajando hace mucho con accesorios y en propósito de enseñarle a otras mujeres. ¿Qué conseguiste gracias a ese premio? ¿Pudiste obtener de pronto acceso a mejores contactos, a saber un poco más de cómo manejar la empresa? Sí, se abrieron muchas puertas, muchos reconocimientos, muchas oportunidades, muchos espacios donde me decían, Lina, va a haber un evento, entonces lleva tus cosas. Entonces yo llevaba mis cosas y yo decía, bueno, esto me da la oportunidad de que me conozcan, de salir adelante, de dar a conocer mi proyecto, que mi proyecto es el de Madres Jóvenes Cabeza de Familia, que yo les enseño de mi parte, les doy materiales y ya les enseño a ser independientes económicamente. Eso es lo que me parece maravilloso y esos son el tipo de oportunidades que generan cambio social. ¿Cómo llegan las mujeres cabeza de familia a ti, jóvenes que empiezan, obviamente que a veces se encuentran difícil subsistir y que tienen muchísimas responsabilidades encima? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo llegan a ti y cómo se empezó a generar esta empresa y esta red? Bueno, yo les cuento, desde que fui mujer talento, la Alcaldía de Medellín nos ha estado apoyando con todo un proceso. En este momento pertenezco a la red de mujeres jóvenes talento, el Nodo Central, es un espacio donde todas las mujeres jóvenes de Medellín trabajamos en pro de nosotras mismas y nos enfocamos en los problemas para buscar soluciones. Entonces, la Alcaldía, la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín nos apoyan en proyectos, en eventos, con tal de atraer más mujeres jóvenes a que se motiven a hacer más cosas por ellas mismas y en pro de la sociedad. ¿Cómo haces en cuanto al diseño de los accesorios? Porque es que en el tema de los accesorios, como que una moda en que salió mucha, mucha gente... Y todo el mundo hacía accesorios. Sí, y todo el mundo hacía accesorios. ¿Cómo hacer que mis accesorios sean diferentes e innovadores? Yo creo que eso va como en la creación de cada una. Yo me dediqué como a hacer cosas distintas para de pronto no uniformar la gente y me enfoqué mucho en la enseñanza, porque también doy clases en los centros comerciales, fundaciones, en empresas, a señoras de la tercera edad, personas que tienen problemas de reumatismo y todo este tipo de cosas. Y yo les enseño cuando veo que el equilibrio está como entre mucha competencia. Eso me dedico a talleres, a capacitaciones, seminarios y a contar mi experiencia como mujer talento. Bueno, a mí me gusta mucho que me cuenten chismes. Y tú tienes que tener muchos. Muchos experiencias de mujeres que de pronto llegaron y que llega uno, yo qué hago, yo no sé hacer nada, yo para dónde cojo, cómo hago para crear mi empresa o mi negocio. De esas mujeres a las que tú hayas ayudado de pronto a través de las clases y que hayan surgido. Pero antes de eso quiero decir que aquí tengo... Ya, pero ya contestaron. Pero es una para esa pregunta y otra para otra tarea. Claro. Una doble. Es que eso la... Ah, bueno. Claro, la primera que contesto se lleva a esta. Ah, bueno, que acá está ya, porque ya contestaron. En el Facebook. Ya contestó. Lucero preguntó a través del Facebook para las dos boletas de la magia del perdón, la conferencia de Gonzalo Gallo, y preguntó, ¿de qué color es el pantalón mío? ¿Y de qué tema? Estaba hablando Marcela con la doctora Gisela. E inmediatamente contestó Patricia Cano Gaviria. Marcela está hablando de las prótesis dentales y el pantalón de Olguita es de color rojo. Perfecto. Muy bien. Ella ganó. Ganó. Y ya no queda sino una. Ya, 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 esta va a ser para dos, pero esta es una, una solita. Nos van a decir, nos van a decir, nos van a decir, estén ahí pendientes porque, ¿cuál va a ser el siguiente tema? Después de que estemos con Lina, ¿cuál es el tema que sigue? Y la primera que esté ahí atenta y conteste, gana. Listo. Me ibas a contar historias de mujeres. Bueno, las atraemos con eventos grandes, pues en la Secretaría de las Mujeres se convocan en colegios, en instituciones, se convocan a través de publicidad y muchas llegan, yo quiero hacer esto pero no tengo los medios, entonces nosotras como red tratamos de buscar los medios. Bueno, está la deportista, ¿qué hay para hacer para la deportista? Entonces se le hace un espacio. Están en todas las áreas prácticamente. Estamos en todas las áreas, está la científica, está la deportista, la empresaria, la diseñadora, la de logística. Aquí traes unas opciones muy, muy lindas como para mostrar un poco de lo que haces, esto que se está usando tanto, pero tanto, tanto. Es como la imagen del negocio, la imagen del negocio es una manzana y esta manzana representa a las mujeres jóvenes de aquí de Medellín y las que yo le he capacitado. Ay, qué tan bonito. Y esta de acá me llamó mucho la atención, Lina, esto que viene siendo. Viene siendo decoración para las ferias, los eventos. Ay, ya. Es como para poner señas a ser eso. Bien bonito y bien decorado. No, no, le tengo el taller decorado como para motivar pues que se vean las cosas bonitas, pero en sí la magia del accesorio. ¿Qué materiales están utilizando en los accesorios de ahora? Porque vimos una época en la que todo eran como tiritas, piticas, le hay otras cadenitas. Ahora, ¿qué se está usando? En este momento los alambres, todo tipo de alambres, este rojo que hay aquí adelante. Queda súper comprometida porque hoy yo había anunciado que éramos clases. No sé que éramos cuadrados, que íbamos a hacer clases. En la próxima, por favor, nos enseñas a hacer algo. ¿Listo? Con mucho gusto, sí. Y aquí están las opciones, la información la van a encontrar en nuestras redes. También, gracias, Lina, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro. Gracias. Gracias.